El sorteo de la Copa Buenos días, estamos haciendo el sorteo de la Copa. Este año es numeroso, el campeón de Copa con el campeón de liga se van a jugar en la semana de vacaciones, con lo cual la novedad nos invita a que hagamos esta parafenaria. Una pregunta yo tenía, si el campeón de Copa y el de liga coinciden? Por ejemplo, el campeón de Copa y el campeón de liga, que es posible. Sería el equipo que se iría en la semana de vacaciones con todos los gastos pagados y los extras que nos inventaron. Cuando tú vienes allí, yo sí me lo paga, él sí. Dimele el equipo que te vaya a ganar la Copa. De mi grupo, de los mares, de los mares. Por ejemplo, los otros de piscina tienen un buen equipo, firmamos un empate, podemos apostar por ellos. Desde toda la vida. Toda la vida, siempre están ahí en la punta. Y otro empata chula, también está reforzado en este año. Yo creo que esos tres equipos pueden dar juego en la Copa. Otro que no para, que está siempre ahí, es Suzuki. Eso también es verdad. Más que el micro. Bueno, ha llegado a Fer José, que ha llegado a dando dinero. Vamos a invitarlo a recoger a la pelera, si te parece, José. Vamos a aprovechar tu visita. Vamos a empezar por la coleta del primer empateamiento. Lo que vamos a separar el formato premium del básico a la hora de los empateamientos, de tal forma que a la vez procuremos que no haya enfrentamientos en el mismo grupo. De hecho, no lo va a haber. Con lo cual, vamos a coger un equipo de primera, que vamos a coger después de segunda G1, a posteriori de segunda G2 y de tercera G1. Son los dos primeros empateamientos y de verdad te vas a hacer tú. Vale. Y cuando cojas un papel, te lo vas al compañero y se lo enseña a la cámara, ¿vale? Poner cerquita para que la cámara haga fin, ¿de acuerdo? Arrancha. Vale, José. Con un proceso quefalla. Y lo químico sería... Admisur. Vamos a coger el segundo G1, a la vez. Sí te suena. Dermer ¿Han robado un cupulito de ahí no? Bueno, no lo han robado, sino que no ha podido jugar los dos equipos al mismo tiempo Hemos decidido... ¿Hay un trasvase? No, él quería jugar los dos equipos pero al final no me ha quedado el último Pero ahora tiene la puerta abierta de nuestro equipo siempre Aurelio es nuestro amigo, o sea no hay ningún problema Aunque metan los buenos con la camiseta no hay ningún problema No hay ningún problema Vamos con el segundo pegamento, ¿vale? Nueva Heliópolis Vamos con el tema de Nueva Heliópolis Tentaciones Vamos a dejar de que sigas curando hoy tú también a Navidad y nos vamos a dejar aquí nosotros con el sorteo, ¿eh? ¿Cómo? Ha sonado un poco a sorteo, ¿no? Tintas, tintas, tintas Vale, la verdad es como el musiquín que me parece Vamos a dejar de que sigas curando hoy tú también a Navidad y nos vamos a dejar aquí nosotros con el sorteo, ¿eh? Vale, vale, muchas gracias, muchas gracias y enhorabuena por todos, ¿eh? Encantado de que hayas venido a nosotros Hasta luego Vamos a hacer un parqueamiento un poquito más de prisa, vamos a dar facilidad De tal forma que vayamos completando el cuadro Que poquito a poco lo vamos viendo allá en pantalla Vamos si quieres subáis de arriba a los plasma para que vayamos viendo que ahí se va a ir copiando el cuadro Eh... Ahora vamos a coger un equipo de tercer AG1 con... Eh... Uno de segundo AG2 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 Y después de tercer AG1 Vamos, ahí Vamos a hacer un poquito más ágil Sí ¿Está elero aquí? Sí Gatos negros ¿Habemos un favor AG2? Gatos negros contra... Chiegos vial Ahora cogemos uno de tercer AG1 Sí Con primero Tercera AG1 con primera Trikini Vamos Tercera AG1 con primera AG2 Trikini contra... Esri Lanka ¿Me puedo repetir el emparejamiento? El... El de bikini El de bikini Vale Vamos ahora al siguiente emparejamiento Sería Segunda AG2 con... Tercera AG1 No Segunda AG2 con primera Vamos a ver Segunda AG2 con primera Vamos a ver segundo AG2 con otro ejemplo Sodafer Y en la primera sería Sodafer con... Sodafer con... Sodafer con... Sodafer con... Sodafer con... Y ahora nos vamos con... Segunda AG1 con tercera AG1 Venga Segunda AG1 con Agni Tercera AG1 con Gustavo Piñas 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 contra... Ahí viene Gustavo Piñas contra... Periodismo deportivo Ese es el primer momento Ahora volvemos a repetir el ciclo Primera decisión con segunda grupo 1 Síbere 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 contra... Clínica veterinaria dejando huella Nos vamos a segunda AG2 contra... Tercera AG2 Segunda AG2 Tercera AG2 Atletico cabeza Tercera AG1 Gustavo Aston Vierda Y ahora enfrentamos... A segunda AG1 con segunda AG2 Segunda AG1 con segunda AG2 Dinipro de Sevilla Ahora del equipo de segunda AG1 Contra... Perros Vierro Vale, ahora enfrentamos a tercera AG1 con primera Tercera AG1 con primera Tercera AG1 con primera Nos venimos aquí La bellota mecánica Con primera Se viene AG1 Contra... Los Politas Es... Primera división con segunda grupo 2 Primera con segunda grupo 2 Vamos allí El desmarque Viva Dulo Contra... Buen partido Se viene un buen partido En vez de peluquero Oooo Buen partido Ahí hay tema Ahí hay tema Vierro con el peluquero Vale Ahora... Iniciamos ciclos... ¿Has hecho como vamos ahora? Hemos hecho... Va con la Tercera AG1 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 No... 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 Contra... Tercera AG1 Contra... Newton Contra... Panadería Rogelio Sí Y ahora nos volvemos... Tercera AG1 Segunda AG1 Segunda AG1 Ahora Alejandro y Camero Segunda AG1 y Segunda AG2 Vamonos Angie ¿Qué te pasa? Vamonos Tercera AG1 Contra... Vamonos Ahí también hay tema Y ahí también hay tema Vamonos Tercera AG1 A Sergio Reche con Camero Tercera AG1 Con Segunda AG1 Vamonos 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 Es Tercera AG1 Tercera AG1 No... Este... Vamonos Vamonos No lo tenemos No lo han salido No lo han salido Primera división Contra... Deportivo Xaroni Xaroni ¿Cuál campeón? national campeón Contra... Uhhh... Buen partido también Criaturas 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 Puede ser porque es el campeón Jajaja Vamonos Vámonos. Barrios unidos. Contra B3 litros más. Bueno, hemos hecho el sorteo en formato premio. Ahora vamos a hacer el sorteo en el formato básico. Si te parece Pablo, enfoca a los platos como estamos viendo. Y vemos como ha quedado la primera parte del cuadro, ¿vale? Ahora vamos a ir con el formato básico. Están definiendo los emparejamientos del formato premio. Los emparejamientos, vamos para lo que te parece que son. Admin Sur Delbert. Nueva Heliópolis Tentaciones. Gatos Negros Chiaudriana. Trikini Sirlanca. Soda Ferson y Podor. Piña 2.0 Periodismo Deportivo. Siberet, Dejando Huella. Cabeza, Abson Birra. Dnipro, Perro Viejo. Bellota Mecánica, Conitas. Desmarquemel, Peluqueros. Neutin, Panadería. Limalcán, Carpe Diem. Vina, Motuñana, Carra, Moris. Deportivo, Sobre mis criaturas. Barrios unidos, Beverly. Quique, hay unos emparejamientos que creo que has escrito bien. Uno. Bueno, me has quedado claro. Ah, entiendo. Tenemos el formato premio. Vamos ahora con el formato básico. Estos partidos se juegan justo después de Navidades, todos en Sevilla Este. Vamos ahora con el formato básico. El formato básico se va a jugar en Lomar. También en la semana justo después de Navidades. Y la segunda ronda se juega entre Semana Santa y Feria. La segunda como la tercera. Os recordamos que el campeón de Copa se va a enfrentar campeón de Liga. De ahí saldrá el supercampeón que será el que venga la semana de vacaciones. Este año, la semana de vacaciones, no se la lleva el campeón de fase final, sino que se la lleva aquel que gane por un lado la fase final, por otro lado la Copa, tendrá un duelo directo y del campeón de ese partido, del ganador de ese partido, del supercampeón. Saldrá, el supercampeón será, el equipo que se vaya esta semana de vacaciones. De ahí lo importante de sumarse a este título, de sumarse a esta disputa, buscando que el premio final se obtenga. Vamos ahora con el formato básico. ¿Un favorito para ganar? Del formato básico no tengo un puesto, pero en general hay varios. Este año el nivel de competencia está muy grande. Por ejemplo, en la Primera División hay 10 equipos que están luchando por ganar y yo creo que mi favorito está en primera. ¿Sri Lanka? Sri Lanka para mí es el equipo que mejor juega, pero apuesto por las politas. ¿Esos son los más fuertes? Para mí sí. Gustavo ha dado el suyo o...? Si, yo me quedo bien. Yo me quedo bien. Yo me quedo bien. Vamos entonces al formato básico. ¿Parece? Vamos. Perfecto. Venga. Vamos ahora con, por ejemplo, con Carlos, tercera, grupo 3. 3. Y otro con Sergio, tercera, grupo 2. Vamos ahora con el segundo emparejamiento del formato básico, Atexis, por un lado se va a enfrentar a contra los más tiesos, cogemos el tercer emparejamiento, uno de cada, cuatro emparejamiento en el formato básico, English Connection, se va a enfrentar a English Connection el equipo de Juanjo a contra Internacional, cuento emparejamiento en el formato básico, ahí, ahí cogemos el tercer grupo 3, Feriantes, Feriantes que se va a enfrentar a animales, animales, vamos con otro emparejamiento, Feriantes animales que acaban de salir, ahora tenemos por un lado A, Gese Endesa, Gese Endesa que se enfrentará a, vamos con Gustavo, todo por meterla, todo por meterla, Gese Endesa, siguiente emparejamiento, Andy coge el tercer al grupo 1, el primer equipo de este enfrentamiento será, edificio presidente, edificio presidente que se enfrenta a, a un equipo como es Santa Justa, Santa Justa, el presidente Santa Justa, buen duelo, buen duelo, siguiente enfrentamiento, tercera grupo 3, en este enfrentamiento el equipo es, Cruzeiro, y en tercera grupo 2, el equipo se enfrenta a Cruzeiro, contra los militares de HK 56, 5-56, HK 56, el equipo de Rafa se va a enfrentar a Cruzeiro, vamos con el siguiente duelo, tercer al grupo 2, Témpora, se enfrenta en tercer al grupo 1 en ese manejamiento a, uno de los favoritos, firmamos el empate, firmamos el empate, favorito para Gustavo, firmamos el empate, Témpora es el enfrentamiento, siguiente duelo, el equipo que proviene de tercer al grupo uno, los ibéricos, los ibéricos, contra, Platini, Platini, ibérico, Platini, nos restan dos el manejamiento, con Carlos, tercera grupo 3, el favorito de Gustavo, JBC Piscinas, contra los chavales de SS Napoli, equipo joven, contra JBC Piscinas, buen partido, a Gustavo le gustan todos, yo sé que lleva con usted ahora, no voy a mirarme, lo pincho y sale un baú, la mano, mi taxi, es inglés, no sé si es mío o mío, contra Sporting de Traya, contra Sporting de Traya, para que casi Sporting de Traya, el último empateamiento en el formato básico, por un lado tenemos en tercer al grupo 4, hisparense, buen partido, que va a salir de aquí, contra Atlético, Agujeta B, de Ramón Nino, buen partido también, buenos equipos. Bueno, que nada, hay que diga cuenta. A ver, vamos a ponerlo. Vamos a clara, y os vamos a dar todo por escrito en la página web, pero vamos a clara un par de cositas. Andy comentaba, importante al ser emparejamientos a doble vuelta, tener en cuenta que lo que finalmente deberá, en caso de que un equipo gane uno y el otro gane el otro, la diferencia de gol es por la que un equipo gane un partido y otro equipo gane el otro, por un lado. Por otro lado, como en fase final suceda, no se podrán meter invitados en la Copa porque sería dulce, ¿eh? Si yo puedo llevar... Sí. Y una pregunta solamente, ¿los goles al ser doble partido valen doble como la Copa o...? O sea, en caso de empate de toda la vida han sido... Pero yo creo que aquí... Si un equipo gana... Local también... Pero tiene a ser de local y tiene a ser de local y tiene a ser de local. Pero valor doble de los goles, ¿eh? Tiene sentido cuando tu campo es tu campo y cuando el del otro es el del otro. Pero no bajo el punto de vista. Entonces, si un equipo gana un partido 6-4 y el otro lo gana... 2-0. 2-0, por ejemplo. 2-0, empate. 6-6, empate. ¿Cuál tiene valor doble? Es que no tiene sentido porque el valor doble de un gol proviene de que yo lo lo meta en el Carnot, o de que el Carnot lo meta... Se va a ver cuatro. Pero entiendo que aquí no tiene... No procede, no tiene sentido, ¿no? En caso de empate, entonces, está claro que... Tres penaltis. Tres penaltis. Vale. Otra cosa que tengo que saber es que no es posible que te haya invitado. ¿Por qué? Porque si tenías, por ejemplo, la posibilidad de traer invitado cuando hay un partido de liga porque no tenga gente ese día, vienes a que te lo traeras. Pero si tú a un partido de Copa te traes a dos personas del equipo y te traes a seis conocidos, que son seis teradas, se le virtúa todo. O sea, si vienen con siete luchos, juegan con siete luchos los siete que tengan fichas. Y si vienen seis, juegan seis. Y si no tienen gente, no. Nada, te invitamos. No se puede invitar. No se puede invitar. Los partidos de fase final, bien sea de Copa o bien sea de Liga, no se puede invitar. Porque se desvirtuaría todo lo que estamos haciendo. ¿Vale? Por otro lado, vamos a decir, Gustavo, si un jugador pertenece a dos equipos que están inmersos en la fase final de un campeonato, tendrá que decantarse por uno, por uno, por otro. El Lucho tendrá que decantarse. Por ejemplo, el que yo sé es Lucho, que como el que juega Platini hoy en Ibérico, tendrá que decantarse por uno, por otro. Por otro lado. Que se enfrenta. No, pero fino, no, tío. Está bien, tío. Somos un yema, moño, y aquí tenemos un tiros bajo. Estupendo. Pues mucha suerte a todos y esperamos veros después de Navidad y llegar el mejor. Y dale, disfrutad de la Copa. Mucha suerte.